Porque yo no puedo usar por la marihuana para ser un mejor introvisador y muchas personas invitadas del socio no, 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 no odiame, odiame, odiame odiame por loco para lobo con su disco es fruto mucho negocio pico para la gente ayy que fue eso un pico quedo grabado eh mi pico quedo grabado uy no no la foto angeles yo quiero ver la foto de perfil a la marihuana que en tantón ha hecho cantar he conocido los hijos yo he vivido en la calle dormido a mi a nadie me he comido no la he repasado los nietos en los nietos no la he No, pero me tomo el vestido. Sí, tan guapé, pan, pan. Dime. Sí, pero estaba en cartanón en el que yo fumaba. ¿Tú me conoces el piso 3? No me importa, yo no vine desde pequeño fumar, pero tengo 25 y me gusta pegar marihuana. Este es el piso gigante. Me gusta fumar marihuana como es de antes. Me gusta la marihuana cuando era del cartucho. Me gusta la marihuana cuando era del cartucho. Me gusta la marihuana cuando era del cartucho. Me gusta el cliente. Me cu-chico, pegándome la pista, no hay quien se resista. Yo traigo ese tipo que venga en la autopista. Yo traigo ese rap de la palabra en la calle que se deja de improvisar porque yo también voy a cristalear muy rápido. Yo traigo ese rimo, el padre, el chile dono. Y traigo la rima que me vea improvisar, borracho estoy, pero no me interesa. ¡Oh! La rima buena. El pez está porque ha sido tu copa, se gusta la fía, está muy borracho y se están acuareando, porque ese ritmo es el cual está quemando en la fiesta. El pez está conmigo porque yo traigo la palabra que me fume lo que quiero, que no me fume lo que quiera, pero traigo ese ritmo. Rap de la maera, fume todo lo que quiera por el gato, todo como traigo ese rap que representa mi trauma, con el tigre de estos, que pasa que está pasando, pasable. Ustedes tu estén al gran novak, yo traigo la misma cual me va por el malo, con el tigre de la calle de Gosa, he improvisado, ha crecido en mí, me ha crecido como el tigre de la límica de calle, se está aprendiendo a la fiesta, un monte de los doce años, rimas de la calle de Altayo, empecé a fumar, mi mamá puede fallecer, no me dejan, quiero que la quiera, pero aún así, empecé a fumar, a drogarme, a viajarme, haciendo que estarme, a drogarme, a perderme, pero qué mierda, esto me confundió, me hizo, si yo fumo es un problema mío, si yo fumo es lo que yo confío, qué mierda, qué pena, es que yo estoy borracho, pero aún así no me las doy, yo de muy macho, yo traigo la rima, yo traigo palabras sin precisar, los sonidos de la calle, mientras Ángel improvisa con experiencia, el golpe de estado está rapeando, dos minutos de verdad está reaprotectando, esta es la verdad, que yo le vengo a improvisar a los hijos de la calle, que me quieren escuchar, que me ponen, y al fin que están aquí, para ser un escúzano, silencio, y todos engomados, yo tengo una gana, del poder de la frontera, el sonido de la calle, más que te abra, que te abra, un te repiteo, 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 no, 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 no